nombrame los 10 principales más ricos de Estados Unidos Warren Buffett, Bill Gates está Jeff Bezos Elon Musk a todos les compraste algo Bill Gates se merece porque estás usando PowerPoint, Windows o lo que fuera Elon Musk estás tuiteando Amazon compras y ven es tangible, se merecen ser en Argentina o decir, uy mira Galperi, Mercado Libre, sí, se lo merece ¿por qué? porque le estoy comprando creó algo que a mí me facilitó la vida, el que inventó un celular, el que inventó nada, Messi, se lo merece porque me emocionó, un cantante no sé, el que te gusta a vos, que es muy distinto a los que me gustan a mí, no importa nos emocionaron, te hicieron vibrar te hicieron, se lo merecen porque hicieron algo que yo no sé hacer y no puedo hacer pero me es más cómodo comprárselo agarrá los más ricos de la Argentina te vas a sorprender son funcionarios jueces en algunos casos sindicalistas entonces ahí describís una sociedad hay una frase que yo repito mucho perdón por repetirla mucho pero ni siquiera es mía que es en los países progresistas en serio que progresan las casas más lindas son de emprendedores que vos le compras cosas que hicieron tu vida mejor Bill Gates hizo la vida más fácil para todos nosotros creó cosas o Steve Jobs en su momento o el que fuera fueron emprendedores que nos hicieron la vida más menos mal que lo hicieron en Argentina la casa más linda el auto más lindo lo tiene es un intendente anda a cualquier ciudad del interior anda a la casa del gobernador a la casa del juez a la casa de y los empresarios agarrá los 10 más ricos proveedor del estado 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 bueno es una descripción empírica es solo mirar no 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 tuvieron un muy buen contacto yo que le tengo que enseñar a mis hijos cuando mis hijos tengan mi edad a armar contactos o estudiar grave error estamos cometiendo educacional porque si yo no le genero el mérito de decir che si te esforzás hay un premio atrás que le genero